Siaos ragazzi, seamos en Sicilia, Italia, en Cefalú. Bueno, hola que tal, estamos en Sicilia, Italia, exactamente en Cefalú y vamos a ver algo muy romántico y muy poético que muchos deseamos ver. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar acá en Sicilia, en Cefalú, bueno, vamos a ver un ocaso. Cefalú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.